Y ganó San Lorenzo no más, aquí estamos en el nuevo gasómetro todavía, 12 de la noche, empiezan a apagarse las luces, la iluminación no va a ser la mejor, pero quería mostrarles que estamos ahí en lo que fue el partido que terminó hace un ratito entre San Lorenzo y Liverpool, con victoria 3 a 2, en un partido que tuvo de todo, en un partido más del San Lorenzo de los Milagros, y es esta la luz que hay que tener para hablar de la mejor manera, en un partido que tuvo absolutamente de todo, lo titulé así, dando un poquito de margen para jugar con justamente el título, porque la gente de San Lorenzo necesitaba esa alegría, porque más allá de ciertos cánticos lógicos por cómo estaba desarrollándose el partido, alentó y apuntó siempre al equipo, lo apuntaló hacia el arco de Liverpool, incluso en el peor momento, no jugó bien el equipo, sobre todo el segundo tiempo, hasta ponerse 1 a 0, tuvo, me parece, muy buenos momentos, con el 1 a 1 ya empezó a complicarse, sintió el golpe, lo dijo Romagnoli en conferencia, sintió el golpe del empate, después intentó sacarlo adelante como sea el partido, como pudo, me parece que el gol de cuello llega totalmente aislado a lo que era el desarrollo del partido primero, y también se termina dando en un momento determinante, como es el cierre del primer tiempo, pero dentro de ese contexto, en el segundo tiempo, cuando no pasaba nada, pero había sensación de peligro, el equipo le empata en el partido, y estoy queriendo obviar lo que fue el 1 a 1, con errores absolutamente compartidos, con Giai haciendo un lateral para adentro, cuando no solo nunca lo recomiendan, sino que no era la situación para hacerlo, con Campi dejando corto a Chila Gómez, que hace lo que puede y la saca de cabeza, que después queda corto, obviamente, en el rechazo, y empatan con el arco vacío, lo dicho antes, el 2 a 1, y el 2 a 2 me parece que es un gran gol de Liverpool, más allá de tener, obviamente, responsabilidad o complicidad de la defensa de San Lorenzo en el retroceso, le ganan muy fácil la espalda a Braida, hay un buen movimiento de Luciano Rodríguez en el gol, y Chila Gómez, mano a mano, Luciano Rodríguez, por algo va a ser vendido al Girona en 15 millones de dólares, así que la jerarquía ahí está para Liverpool, y después San Lorenzo tuvo, para perderlo, muy pocas chances para ganarlo, pero Chila Gómez, así como hay aplausos irónicos para el arquero de San Lorenzo en varias ocasiones, no solo hoy, sino casi siempre, hoy te deja en partido, casi que con esa jugada me animo a decir que es una de las figuras del encuentro, pero, tras esa jugada, San Lorenzo pareciera activarse, pone un poco de sacrificio, tira al equipo 10, 15 metros para adelante, porque Liverpool se replegó para buscar la contra, y en un córner, cuando no había conectado tanto San Lorenzo de cabeza en el partido, más allá de un cabezazo de Luján en el primer tiempo, aparece Campi con ese anticipo, un Campi que convierte su primer gol con la camiseta de San Lorenzo en un contexto totalmente adverso, no solo para él, sino para el equipo, y semejante resultado, ¿no?, que saca adelante, y después aguantar y aguantar con la fiesta de la gente, como siempre, pero por sobre todo, con esto que les digo, en relación a lo que puede ser hacia adelante, mucho para mejorar, mucho para corregir, también con cuestiones importantes, Romagnoli me parece que es en pleno absoluto de él el juego, darle la titularidad y confianza a cuello, pero también, obviamente, ciertos movimientos de Leizamón, que fue de mayor a menor, al igual que Barrios, pero, obviamente, que termina siendo más que positivo lo de cuello, que casi que eclipsa al resto, pero, insisto, con mucho también para mejorar, lo sabe en puertas para adentro, lo reconoció Romagnoli en conferencia, que San Lorenzo necesita y debe, y debe, cuando acá están literalmente cerrando el estadio, San Lorenzo, insisto, digo, debe mejorar y mucho para sufrir lo menos posible en Brasil y para hacer todo el tiempo que tenga que hacer para jugar como pueda, pero rescatando el punto que lo pone en octavos de final, con el triunfo, está en Copa Sudamericana al menos, pero, obviamente, que el impulso que puede dar este partido para corregir desde la victoria puede ser más que positivo, ahora queda el lunes sumar ante Lanús, pero, insisto, me parece que hay algunos rendimientos con cuello como jugador preponderante en esa situación que empiezan a darle plenos a Romagnoli. Me quedo con cuello, me quedo inevitablemente con Campi por el gol y con Chila Gómez por la tapada. Ese es mi podio, los leo a ustedes, no hay mucho más para decir, la emoción violenta ya pasó un poco, son pasadas las 12 de la noche aquí en el nuevo gasómetro, mañana es el otro día, el equipo se prepara para enfrentar el lunes en este estadio a Lanús, 7 de la tarde, por la fecha 2 de la Liga Profesional, voy mirando para abajo porque están sacando los cables de la cancha para ir cerrando todo acá, pero, insisto, el resultado es el que se buscaba, que era ganar, la diferencia de gol no estuvo, pero por cómo se dio el partido me parece que lo mental puede reemplazar cualquier cuestión negativa que de lo futbolístico pueda aparecer, con lógica, con lógica porque era para, aunque sea buscar la ventaja, si San Lorenzo, si no hice mal la cuenta, si San Lorenzo pierde e independiente del Valle gana, más no sea 1 a 0, empieza a complicarse, así que no es que está prácticamente clasificado, pero la alegría de este 3 a 2 para San Lorenzo lo posiciona dependiendo de sí mismo para lo que se viene, que es Palmeiras en Copa Libertadores, pero antes Lanús en este estadio para buscar los primeros 3 puntos en la Liga Profesional, después irá a Mendoza para jugar ante el siempre difícil Godoy Cruz y allí sí, después de ese sábado 25 en el Malvinas Argentinas, tiene 5 días para preparar el duelo en el Alianza Arena ante un Palmeiras que buscará ser el mejor de los primeros, el mejor de la fase de grupos de toda la Copa Libertadores y eso no es bueno para San Lorenzo porque la diferencia de gol juega en ese rol y Palmeiras deberá hacer los goles que tenga que hacer para encontrar justamente esa posición de privilegio. Vuelvo al partido y cierro con esto, Cuello, Campi y Chila Gómez, para mí el podio de San Lorenzo, los más flojos si se quiere, otra vez Irala, por lo menos para mí, Leizamón después del gol se apagó y Diego Erazo no tuvo ninguna, peleó bastante, pero perdió más de lo que ganó. Los leo, gracias por estar, nos reencontramos en cualquier momento, dejen comentarios, dejen me gusta, suscríbanse y hasta la próxima.